12 Aditivos Alimentarios Peligrosos El estilo de vida ajetreado y la rápida industrialización han impulsado la industria alimentaria ampliando la gama de alimentos procesados disponibles en sus supermercados. 13 Ya sean gajos de papas congelados o carnes curadas, todo está cargado de aditivos alimentarios peligrosos que causan estrago en la salud. El nitrato de sodio es quien encabeza la lista de los aditivos alimentarios peligrosos. Es altamente tóxico y estimula la formación de nitrosaminas que son altamente cancerígenas, es decir, causantes de cáncer por naturaleza. Este compuesto mortal ocupa una buena parte de nuestras carnes procesadas, actuando como un buen conservante que previene el crecimiento bacteriano y la rápida descomposición de la carne. Omita los perros calientes, las mortadelas y elija entre pollo orgánico y carnes magras. Otro aditivo alimentario peligroso son las grasas trans, que constituyen una cantidad considerable de las hamburguesas, galletas, patatas fritas y palomitas de maíz. Son responsables de desencadenar la obesidad y los problemas cardíacos entre millones de personas en todo el mundo. Mientras que las grasas saturadas elevan los niveles de colesterol, las grasas trans van un paso más allá. No solo elevan los niveles del colesterol, sino que también reducen la cantidad del colesterol bueno, haciéndolo más susceptible a los trastornos cardíacos. La olestra, este es otro aditivo, es la grasa sin grasa, que se encuentra en las papas fritas, que en realidad no es más que una grasa falsa. Sin embargo, se sabe que se une a las vitaminas A, D, E y K solubles en grasa, que protegen el cuerpo del cáncer y aumentan la humanidad. La unión de olestras a estas vitaminas en general lo hace mucho más propenso al cáncer. Además, ha demostrado trastornos digestivos en el 12% de la población. Reemplace su paquete de papas fritas por una fruta o unas galletas integrales. El otro aditivo es el galato de propilo. Este es un componente de los productos cárnicos, aceites vegetales, palitos de patata, chicles y mezclas para las sopas listas para hacer, que evita que se echen a perder actuando básicamente como conservante. Los estudios, sin embargo, muestran que el consumo regular de estos productos podrían causar cáncer de colon y de estómago. El hidrocianisol butilado. Funcionalmente similar al galato de propilo. El hidrocianisol butilado es responsable de evitar que los aceites y otros alimentos se pongan rancios. Sin embargo, la investigación muestra que juegan un papel importante en la aparición de tumores cancerosos en ratas. El glutamato monosódico. Comúnmente conocido como la sal china. Este compuesto se encuentra en la gran parte superior de la lista de aditivos alimentarios peligrosos. Usted se preguntará por qué. En primer lugar, porque ahora el glutamato monosódico forma parte de casi todo lo que se consume durante todo el día. Este aminoácido se usa para dar sabor a ensaladas, sopas y otras preparaciones alimenticias. Se usaba típicamente en preparaciones de comida china. Sin embargo, su uso ahora se ha extendido a las áreas del este y oeste. Y ahora casi todos los restaurantes o establecimientos de comida rápida literalmente cubren sus alimentos con glutamato monosódico. Los estudios realizados en varias ratas mostraron que casi todas las ratas tomadas en estudios informaron hipotálamo dañado. Una parte importante del cerebro relacionada con las actividades reguladoras del cuerpo. Y neuronas de la capa interna de la retina con solo una dosis de glutamato monosódico. Además, este glutamato monosódico se usa para inducir obesidad en ratas en el laboratorio. Lo que hace mucho más peligroso es el hecho de que los humanos son 3 a 5 veces más sensibles al glutamato monosódico que las ratas. Para mantenerse alejado del glutamato monosódico, busque ácido cítrico en la etiqueta de sus envases, de sus alimentos envasados. Ahora llegamos al aditivo aspartamo, que es responsable de causar tumores cerebrales en ratas. El aspartamo es un edulcorante artificial que compensa nuestra alternativa de azúcar y alimentos dietéticos bajos en calorías. Se sabe que el consumo excesivo de estos productos aumenta la susceptibilidad a los linfomas y a la leucemia. Cuando ingresa al cuerpo, el aspartamo se convierte en formaldehido y causa migraña, pérdida de la visión, convulsiones, esclerosis múltiple e incluso la enfermedad de Parkinson. Los efectos secundarios a corto plazo incluyen dolor de cabeza y mareo. Otro de los aditivos es el bromato de potasio. Este es un agente oxidante, utilizado en el proceso de panificación. Este compuesto ha demostrado efectos cancerígenos y también ha demostrado ser nefrotóxico. Significa tóxico para los riñones, tanto en las personas como en los animales. Ha desarrollado tumores de tiroides y riñones en tres ratas cuando se alimentaron con pan utilizando bromato de potasio como agente oxidante. Otro aditivo son los colorantes de alimentos. Los colorantes de alimentos como el azul, número 1, son responsables de causar cáncer, mientras que el rojo, que es el número 40, puede provocar trastornos por déficit de atención con imperactividad en los niños. El rojo número 3, que se usa ampliamente para hornear y dar color artificial a las cerezas, induce tumores de tiroides en las ratas. Manténgase alejado de alimentos y bebidas que se vean extrañamente coloridos y brillante. Otro aditivo es el hidroxitolueno butilado, que se encuentra en los chicles, en las papas fritas y otros alimentos envasados. A pesar de haber sido aprobado por la Federación de Alimentos, se ha demostrado que causan cáncer, lo que los sitúa entre los 12 aditivos alimentarios más peligrosos. Una forma sencilla de evitarlos es comprobar la etiqueta. Muchas marcas no usan este conservante, por lo que pueden cambiar a esas marcas de alimentos envasados. Otro aditivo es el acesulfame K, un nuevo adulcorante que ahora se usa en varios refrescos y alimentos horneados. El acesulfame K es en realidad 200 veces más dulce que el azúcar natural, y es responsable de causar cáncer entre los ratones. Además, afecta la glándula tiroides en otros animales como conejos y perros. Otro aditivo es el cloropropanoles. Esta familia de fármacos es común en las salsas alimentarias asiáticas, como la salsa de frijoles negros, soya y ostras. Se sabe que dos sustancias específicas de esta categoría producen cáncer y están prohibidas en muchos países. Manténgase alerta a estos aditivos que se muestran en las etiquetas de los alimentos, y evítelos para mantenerse saludable. En la medida de lo posible, evite las comidas rápidas y procesadas, y opte por comidas sencillas y caseras. Gracias. 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 Gracias.